Con el propósito de disminuir el impacto del bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba a través de la solidaridad, las fundaciones El PAN y Cubana COA, con la participación de Global Health Partner y la Asociación de Productores de Leche de Michigan, donaron a la nación antillana una carga de 7.000 libras de leche en polvo para ser distribuida por el Consejo de Iglesias, a hospitales oncológicos de Holguín y La Habana, así como a adultos mayores del Hogar Ejército de Salvación. Nosotros los cubanos en los Estados Unidos estamos unidos y comprometidos para seguir el apoyo del pueblo cubano. Cuba no está solo, vamos bien y vamos por más. Cuba vive. Hoy celebramos otra victoria lanzada por El PAN y llegada la leche del polvo aquí en La Habana. Además, me complace anunciar el lanzamiento de nuestra próxima campaña de ayuda médica a Cuba a recordar 125.000 dólares para comprar cuatro máquinas de anestesia y 60 cajas de suturas y instrumentos y equipos quísérgicos para el hospital Calixto García. Al recibir el donativo, el reverendo Joel Ortega, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba y pastor de la Iglesia Previsteriana, aseguró que gestos como este demuestran que un mundo mejor es posible y que el amor puede más que el odio. Todas estas personas están en solidaridad con nuestro pueblo, un pueblo que por más de 60 años lucha contra el más injusto bloqueo que conozca la historia humana. El bloqueo debe terminar, la injusticia debe terminar, el amor prevalecerá. Por su parte, Alexis Martínez, funcionario del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, expresó el agradecimiento del pueblo y el gobierno de la isla, las organizaciones no gubernamentales, comunidades religiosas, empresas y personas que hicieron posible esta donación. Este donativo es también la expresión de la convicción que dondequiera que exista un cubano que ame a su tierra, luchará por mitigar los efectos del bloqueo y las carencias que éste provoca. Con anterioridad, la Nación Antillana ha recibido otros donativos de alimentos destinados a centros infantiles y hogares de ancianos en las provincias de Holguín, Granma y Guantánamo, así como también de insumos médicos empleados en la campaña de enfrentamiento y vacunación contra la COVID-19.